Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque rencor no hiere más que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo, niña orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Esta noche vamos a la boda de Don Camilo Que teniendo 70 años se va a casar Con una chica de 18 muy presumida Después de la boda hay que ir a pasar Después de la boda hay que ir a pasar Y va a pasar su luna de miel a una cabaña Y allí formó un gran molote Porque en el cuarto que lo esperaba su dulce amada Él no pudo entrar Porque, 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 porque Don Camilo es muy regordote Y no pudo entrar Don Camilo hace como el bote Y no pudo entrar Que Don Camilo es un papalote Y no pudo entrar Y dicen los que lo vieron que una casita él quiere hacer Que tengo una puerta grande Pa' que entre él y su mujer Que Don Camilo es muy regordote Y no pudo entrar Ay, Don Camilo se fue pa'l monte Y no pudo entrar Que Don Camilo es un Don Quijote Y no pudo entrar Ay, Don Camilo se fue pa'l monte Y no pudo entrar Y dicen los que lo vieron que una casita él quiere hacer Que tengo una puerta grande Pa' que entre él y su mujer Que Don Camilo es muy regordote Y no pudo entrar Ay, Don Camilo hace como el bote Y no pudo entrar Que Don Camilo es un papalote Y no pudo entrar Ay, Don Camilo es un Don Quijote Y no pudo entrar Ríete de mí Si eso te hace feliz No tengas miedo Que soy un hombre Y sé soportar La vida me ha enseñado A no sufrir por nadie Y menos por quien tenga Y menos por quien tenga Manchado el corazón Ríete Ríete bastante A ver si así calmas Los malos instintos De tu enferma razón Ya tendrás que pagar Con lágrimas de amor La ausencia de un cariño Que tu maldad mató Ríete Ríete bastante No tengas miedo Que soy un hombre Que no sabe llorar Ríete Ríete bastante A ver si así calmas Los malos instintos Los malos instintos De tu enferma razón Ya tendrás que pagar Con lágrimas de amor La ausencia de un cariño Que tu maldad mató Ríete 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 bastante No tengas miedo Que soy un hombre Que no sabe llorar Pobre mujer Que vive de una mesa Trabajando en la cantina Del bar Ella no sabe Que el mundo la desprecia Y que esa vida No la debe de llevar Cuando llega Un parroquiano ya perdido Y busca en una copa Su expansión Bien comprende Que ese hombre Está vencido Y su mirada Le alegra El corazón Cada noche Ella tiene Esa agonía Comprendiendo Que no es más Que falsedad No sabe Lo feliz Que al fin sería Si se quitara De ese mundo De maldad Pobre mujer Que vive de una mesa Trabajando en la cantina Del bar Ella no sabe Que el mundo La desprecia Y que esa vida No la debe de llevar Cuando llega Un parroquiano Ya perdido Y busca en una copa Su expansión Bien comprende Que ese hombre Está vencido Y su mirada Le alegra El corazón Cada noche Ella tiene Esa agonía Comprendiendo Que no es más Que falsedad No sabe Lo feliz Que al fin Sería Si se quitara De ese mundo De maldad Juanita 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 Incomplacido Y por lo que Se han comido Siempre quieren Pagar más Que sabrosa Es la comida Que Juanita Ha cocinado Y a todos Deja asombrado Lo que por un peso Da Da tres platos Por un peso No se puede pedir más No es tan solo Lo barata Sino lo buena Que está Juanita 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 Que sabroso Tu cocina Juanita 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 Que sabroso Tu cocina Juanita En la funda De Juanita Todos salen Complacidos Y por lo que Se han comido Siempre quieren Pagar más Que sabrosa Es la comida Que Juanita Ha cocinado Y a todos Deja asombrado Lo que por un peso Da Da tres platos Por eso No se puede pedir más No es tan solo Lo barata Sino lo buena Que está Juanita Juanita Que sabroso Tu cocina Juanita 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 Que sabroso Tu cocina Juanita 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 Que sabroso Tu cocina Juanita Juanita Sabrosona Juanita Que sabrosa Juanita 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 Porque siento Una cosita Cuando pasas Por mi lado Que me quedo Embelesado Y no lo puedo Evitar Yo no sé Lo que tú tienes Yo no sé Lo que será Yo no sé Lo que tú tienes Yo no sé Lo que será Porque cuando tú me miras Es tuyo Todo lo mío Siento calor Siento frío Y me quedo Sin hablar Yo no sé Lo que tú tienes Yo no sé Lo que será Yo no sé Lo que tú tienes Yo no sé Lo que será Que cosa es lo que tú tienes Yo no sé Lo que será Que me siento Una cosita Yo no sé Lo que será Hay que me dan Escalofrío Yo no sé Lo que será Que será Lo que yo siento Yo no sé Lo que será Porque cuando tú me miras Yo no sé Lo que será Lo que será Que esto sé lo que tú tienes Yo no sé lo que será Que me siento una cosita Yo no sé lo que será Que me dan escalofríos Yo no sé lo que será Y me quedo sin hablar Yo no sé lo que será Y no lo puedo evitar Yo no sé lo que será Me hace falta saber tu respuesta Lo más pronto posible, mi amor Y me digas que me has elegido Como dueño de tu corazón Contéstame, contéstame Que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame Que me entregas todito tu amor Y si acaso no vas a quererme Y si acaso no vas a quererme Me lo dices con sinceridad Seguiré por el mundo cantando Las tristezas de mi soledad Contéstame, contéstame Que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame Que me entregas todito tu amor Contéstame, contéstame Contéstame, contéstame Que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame Que me entregas todito tu amor Me hace falta saber tu respuesta Lo más pronto posible, mi amor Y me digas que me has elegido Y me digas que me has elegido Como dueño de tu corazón Contéstame, contéstame Que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame Que me entregas todito tu amor Y si acaso no vas a quererme Me lo dices con sinceridad Seguiré por el mundo cantando Seguiré por el mundo cantando Las tristezas de mi soledad Contéstame, contéstame Que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame Que me entregas todito tu amor Olvidarte yo quisiera Olvidarte para siempre No acordarme que te quise Y que te sigo queriendo Pero tu cariño envenenado En mi cuerpo hecho raíces Y hoy es demasiado tarde Para poderte arrancar Ya llegaron a mi corazón Las raíces de tu desamor Se chuparon toda mi sangre Me secaron el corazón Tú naciste en el lodo Y en el lodo morirás Raíces de hierba mala Nunca las podré arrancar La verdad es que te sigo queriendo Pero tu cariño envenenado En mi cuerpo hecho raíces Y hoy es demasiado tarde Para poderte arrancar Ya llegaron a mi corazón Las raíces de tu desamor Se chuparon toda mi sangre Me secaron el corazón Tú naciste en el lodo Y en el lodo morirás Raíces de hierba mala Nunca las podré arrancar La verdad es que te sigo queriendo Un cariño que es la realidad Para que ocultar lo que llevo en el alma Si todo es verdad Si con tu cariño lleno de ternura Me has hecho feliz No lo puedo evitar El amor es así No se puede callar Ya no puedo aguantar Lo que siento por ti Y lo voy a gritar Te quiero con el alma Te adoro con pasión Ya yo perdí la calma Ya yo perdí la calma Te doy el corazón Ya no puedo aguantar Lo que siento por ti Y lo voy a gritar Para que vivir Negando un cariño Que es la realidad Para que ocultar Lo que llevo en el alma Si todo es verdad Si con tu cariño lleno de ternura Me has hecho feliz No lo puedo evitar No lo puedo evitar El amor es así No se puede callar Ya no puedo aguantar Lo que siento por ti Y lo voy a gritar Te quiero con el alma Te adoro con pasión Ya yo perdí la calma Te doy el corazón Ya no puedo aguantar Lo que siento por ti Y lo voy a gritar Lo que siento por ti Hoy que estamos juntos, vida mía, quiera Dios que siempre sea así Y que nada en este mundo pueda romper el idilio de los dos Porque estamos viviendo enamorados, porque estamos viviendo una ilusión Y rogamos al Señor que todo puede, que no apague la llama de este amor Hoy que estamos juntos, vida mía, quiera Dios que siempre sea así Y que nada en este mundo pueda romper el idilio de los dos Hoy que estamos juntos, vida mía, quiera Dios que siempre sea así Y que nada en este mundo pueda romper el idilio de los dos Porque estamos viviendo enamorados, porque estamos viviendo una ilusión Y rogamos al Señor que todo puede, que no apague la llama de este amor Hoy que estamos juntos, vida mía, quiera Dios que siempre sea así Y que nada en este mundo pueda romper el idilio de los dos Ayer te quise con locura ciegamente Te adoraba con encanto, con ternura Tu sonrisa me arrullaba siempre, siempre Y así feliz vivía Sin conocer de tu amor tanta amargura Hoy que veo claramente Te conozco al fin como tú eres Te divierte torturar mi corazón Y bañar con sus lágrimas tu suerte Así termina mi ensueño con tu juego Mis lágrimas se ahogan en tu risa Pero yo que hoy me burlo de mí mismo Sé bien que llorarás También con mi sonrisa Ayer te quise con locura ciegamente Te adoraba con encanto, con ternura Tu sonrisa me arrullaba siempre, siempre Y así feliz vivía Sin conocer de tu amor tanta amargura Y así feliz vivía Hoy que veo claramente Te conozco al fin como tú eres Te divierte torturar mi corazón Y bañar con sus lágrimas tu suerte Así termina mi ensueño con tu sueño Mis lágrimas se ahogan en tu risa Pero yo que hoy me burlo de mí mismo Sé bien que llorarás También con mi sonrisa Que any textura Que me grant a las argentinas ¡Cs al agua! Que en la ventana Que malgrimas tu sueño Me念en mi play Maracangaya, eh, Maracangaya, eh, Maracangaya, eh, Maracangaya, eh Yo voy para Maracangaya, yo voy, yo voy de uniforme branco, yo voy, yo voy de chapeo de paya, yo voy Yo voy convidar Anália, yo voy, si Anália no quise ir, yo voy solo, yo voy solo, yo voy solo, yo voy solo, yo voy solo sin Anália, mas yo voy Maracangaya, eh, 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 Yo voy, yo voy con mi traje blanco Yo voy, yo voy de sombrero de paja Yo voy, voy a convidar a Analia Yo voy, si Amalia no quiere ir yo voy solo Yo voy solo, yo voy solo Si Amalia no quiere ir yo voy solo Yo voy solo, solo si Amalia no quiere ir yo voy Yo voy solo, yo voy solo Yo voy solo, yo voy solo Yo voy solo, yo voy solo Yo voy solo